Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Bueno, vamos a continuar una vez más con el Plantas Contra Zombies 2 de Cuevas Congeladas Bien, en el nivel anterior habíamos superado el día 15, vamos por el siguiente nivel, nivel 16 O día 16, como quieran llamarlo Bien, vamos a empezar Estamos en Cuevas Congeladas, día 6, objetivo del nivel, sobrevive a un ataque masivo en las Cuevas Congeladas Según objetivo, sobrevive sin cortadoras de césped Bueno, esto va a estar, va a ser todo un reto Preparados, listos, a plantar, vamos Vamos que podemos pasar este nivel sin problemas Bien, primero que nada este viene acá Bueno, si todos estos, estas dos filas van a venir, siempre iban a terminar en el medio Ok, este va a terminar acá Ok Vamos a plantar esto por acá Esto por acá Bueno, y con tal de que no se pasen algunos zombies Vamos a plantarlos por acá Bien Bueno, vamos a empujarlo a este zombies Ok Bien Vamos a plantar esto por si las moscas Por acá Bien Esto está bien acá Bien, bien, bien Vamos a plantar por acá Pincho hierba Bien, más plantines para plantar por acá Tormenta de nieve Bien Bien, es mejor que los manden a volar Bien, 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 bien Ay, que molesto perro, por Dios Hay un perro fuera de mi casa que está ladrando como loco Igual, no le den tanta importancia a eso Tormenta de nieve Bueno También había visto algunos comentarios que me estaban diciendo que he cambiado Oh, no Bueno, sí, puede ser que haya tenido un cambio En lo anímico puede ser que ni siquiera yo mismo me haya dado cuenta Pero sí Sí he tenido algunos cambios Quizás en la voz Me han dicho que tuve cambios en la voz Que no soy como antes Pero bueno Quién sabe Capaz que yo diría que son cambios Bien, entre el meme de Toy Story Ok, vamos a seguir plantando Lo vamos a hacer lo más anímicamente posible Bien, vamos a plantar más de nuestras plantitas mamadísimas Ay, elfe por esto Se congelaron nuestras plantas Ahí está el zombie Está en cavernario Y bueno, acá en esta fila también se congelaron todos Bueno, vamos a descongelar algunas plantitas Bueno, acá está el zombie cavernario Bueno, lo aplastaron Qué maldito Bueno, bueno, bueno Está bien Por el momento Bien, pudo lanzarlo a tiempo Qué bueno Bueno, vamos a plantar acá Bien Tenemos tiempo Vaya Vamos a Mandarlo a volar Ok Bien, 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 bien Tormenta de nieve otra vez Vaya Y volvieron a congelar a nuestra plantita Qué Qué malvados No Acaba de aplastar a nuestra plantita No, no, no No te lo comas Bien, bien, bien Vamos a continuar Vamos a seguir eliminando a los zombies No No quiero utilizar los nutrientes Tipo como que Tendría que ser todo un reto Sin utilizar nutrientes Pero bueno Vamos a seguir plantando Porque casi están plantando a nuestras plantitas Menos Justo a tiempo Justo a tiempo Acaba de lanzar el zombie cavernario Zombie cavernario Dio su último esfuerzo Y bueno Acá viene el caracubo No me había dado cuenta De este caracubo Vamos Que Bueno Justo a tiempo Acaba de ser eliminado Bueno, me están dando ganas De utilizar un nutriente Pero bueno No lo vamos a utilizar Vamos, vamos, vamos Se lo terminaron comiendo No, no, no Fue mi culpa Fue mi culpa Ahora sí Eh, muy bien Vamos a quitar esto Vamos a descongelar alguna plantita Ahí Este es Este es el zombie más duro de matar Bien, vamos, vamos a empujar Bien, veamos Tenemos otro para empujar Bien, 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 bien Vamos que lo empujen Para plantar otro lanzachiles Ay, se vienen en dos direcciones Pero bueno Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Eh, bueno Este va a terminar acá Siempre Hay dos zombies Que están viniendo Que nos van a Hacer papilla Bueno Tenemos un nutriente de sobra Pero bueno No vamos a utilizar nutrientes Eh, bueno ¿Qué pasó acá? Bueno, espero que lo logre Ay, no Bueno Justo a tiempo logró lanzarlo Pero bueno Ahí tenemos nuevamente A guarda selga Ay, se comió nuestra plantita Guarda selga ¿Qué te pasó? Te necesitamos Bueno, vamos a quitar A guarda selga De acá Eh, bueno Otra guarda selga Por favor Necesitamos Guarda selga Bueno Más tiempo tendremos Justo a tiempo Acaba de lanzar A Al zombie Pero bueno Esta vez va Va por nuestros lanzachiles A tiempo A tiempo A tiempo Cuevas Congeladas Día 16 Parte 4 Completado Sin potenciadores Y sin nutrientes Bueno cracks Vamos a continuar Bien Veamos Que tenemos Que tenemos Primero 100 monedas Por 3D Guarda selga Para subirle El nivel Por 4D Energía Para lanzachiles Bueno Este si Ya se puede subir El nivel Y bueno Nada más Vamos a continuar Bienvenidos a Por 4D ¡Gracias!